Los precios, te voy a subir la farda y bajar la tanga Para ir a esconderse en la tienda y escuchar todo lo que él hablaba Estaba dispuesta a golpearlo Donde Rosa estaba escondida con el sartén para golpear a Ricardo No podía escuchar bien lo que estaban hablando Te voy a subir la farda y bajar la tanga Hoy presentamos la falda y la tanga Esto era un hombre llamado Ricardo Que era dueño de una tienda de ropa de interiores Y tenía una esposa llamada Rosa Pero Rosa era una mujer demasiado celosa A tal punto que quería que Ricardo quitara su tienda Solo por el hecho de que trabajaba atendiendo muchas mujeres Y ella entendía que él seguro se ponía de pervertido con sus clientas Una noche estaban en su casa hablando sobre el tema Y Ricardo ya estaba harto de hablar de lo mismo Ricardo, yo quiero hablar contigo por última vez ¿Ya vienes otra vez con lo mismo? ¿Con lo mismo? ¿No sabes que tengo mis razones? Tú en esa tienda vives rodeado de mujeres Y no me digas a mí que en un día completo No aparece una chica que te haga salir de control Ricardo ¿Estás loca mujer? Yo soy una persona muy dedicado a mi trabajo La relación que tengo con las chicas que visitan mi tienda Solo es de clienta a dueño de la tienda Sí, cómo no, yo quisiera un día encontrarte hablando algo con alguna chica Te voy a golpear por infiel Nunca me vas a golpear porque no te soy infiel Así duraron horas discutiendo hasta que Rosa le exigió A Ricardo, que le muestre su celular Él sabiendo que no tenía nada que ocultar Se lo mostró Y como se era de esperar No encontró absolutamente nada Espero que por fin confíes en mí Ahí no hay nada Sí, cómo no, me imagino que lo borraste todo Pero Dios mío, qué mujer más celosa Piensa lo que quieras, yo me voy a dormir Ricardo se durmió y dejó a Rosa hablando sola Cosa que la hizo enojar más aún Al otro día, Ricardo se va para el trabajo Y Rosa se queda en la casa Pensando en que Ricardo seguro en la tienda Habla de temas morbosos con las clientas Y nadie sabe qué ocurre Y él se hace el inocente Rosa decide pasar por la tienda de su esposo Y cuando llega a la tienda Ve que está lleno de mujeres Y desde que lo ve Empieza a insinuar cosas ¿Eso es lo que te gusta? ¿De qué hablas? ¿No ves cómo estás aquí rodeado de mujeres? Pero mujer, si esto es una tienda de ropa interior de mujeres ¿Quiénes se supone que vengan a comprar? No te hagas el tonto Sabes a qué me refiero, a otra cosa Oye, me voy a atender las clientas No estoy para pelear Ricardo sigue atendiendo las clientas Que están comprando Y deja a su esposa hablando sola Rosa enojada decide volver a la casa Cuando Rosa llega a la casa Se pone a pensar Este hombre cree que soy una boba Yo estoy 100% segura Que él en su tienda Se pone de pervertido con las mujeres Pero ya sé cómo lo voy a investigar En la noche llegó el esposo de trabajar Pero Rosa no le dijo absolutamente nada Ella planeó algo Que iba a poner en práctica Al día siguiente Pues al otro día Despertaron y Ricardo se preparó Para irse a su tienda De ropa interior Cuando Rosa se da cuenta Que él se fue para la tienda Decidió ir a espiarlo a la tienda Y para cumplir su promesa Cogió Tomó un sartén de la cocina Para ir a esconderse en la tienda Y escuchar todo lo que él hablaba Estaba dispuesta a golpearlo Desde que escuchara la mínima cosa Que le diera la razón a ella Rosa llegó a la tienda Y mientras Ricardo estaba atendiendo Una cliente Ella se escondió detrás de un closet de ropa Para escuchar todo lo que ellos hablaban Esta ropa es de muy buena calidad La tela es súper buena Sí, me gusta cómo se siente la tela Pero veo que el precio de esa tanga Es muy cara Y en cambio El de esa falda Es muy barata ¿No podrías acomodarme el precio? Donde Rosa estaba escondida Con el sartén Para golpear a Ricardo No podía escuchar bien Lo que estaban hablando Por lo que se acerca un poco Y escucha solo Cuando Ricardo le responde a la chica Claro que te puedo acomodar los precios Te voy a subir la farda Y bajar la tanga Así es que te quería escuchar ¿Cómo que le vas a subir la falda? Espera mi amor Yo te puedo explicar No es lo que piensas Vas a ver Vas a ver No me tienes que explicar nada Espera Solo déjame explicarte No es lo que crees Cállate estúpido No